¿La RAN es más importante que una unidad de estado sólido? Hola y bienvenidos a otro video más, como ya es costumbre hoy vamos a aprender algo nuevo. Comenzaremos con lo más sencillo y es explicar los puntos de vista que tendré en cuenta para poder expresarle mi opinión. Las unidades de estado sólido son la evolución de los discos duros en cuanto a almacenamiento veloz de información, logrando proporcionarle velocidades de lectura y escritura de 3 a 5 veces superiores dependiendo el tipo de tecnología y conexión. Las memorias RAM por su parte son el intermediario entre el procesador y las unidades de almacenamiento. Son ese super caché que necesita el procesador para poder trabajar de manera más eficiente con múltiples tareas. Con estos conceptos explicados de manera muy sencilla, podemos entender que por obvias razones la memoria RAM es mejor que las unidades de estado sólido, pero desde el punto de vista de lectura y escritura de información, ya que pueden llegar a manejar más de 25 GB de transferencia de datos. Es claro que son muy rápidas, pero también es claro que no sirven para almacenar información, porque son una tecnología diseñada para funcionar con continuo uso de energía. En el momento en el que pierden dicho suministro, la información desaparece, de ahí su nombre de memorias volátiles. Por otro lado, aunque las unidades de estado sólido son veloces y en sus tecnologías en B&M superan los 3000 MB segundo, de lectura y escritura siguen siendo muy lentas. Entonces, ¿cuáles son los puntos correctos con los cuales evaluar qué es mejor para mi PC? Partamos del punto más común y es qué tipo de PC tienes. Por ejemplo, la mayoría de computadores tiene una conexión SATA para las unidades de almacenamiento que nos permiten velocidades apenas superiores a los 500 MB segundo, los cuales no se acercan a los 2000 MB segundo, que puedes alcanzar con memorias RAM DDR2. Partiendo desde este pequeño concepto extra, lo correcto ante la duda de escoger entre la memoria RAM y una unidad de estado sólido es plantearse la siguiente pregunta. ¿Qué uso le doy a mi PC? Si el PC es antiguo o nuevo y es un equipo en el que tenemos una unidad de almacenamiento mecánica, colocarle una unidad de estado sólido potenciará la velocidad de los siguientes puntos claves. Primero, lectura y escritura. Segundo, el número de operaciones de entrada y salida, que en términos más sencillos de entender se traduce en encender y apagar el PC más rápido, logrando un impacto de rendimiento inmediato, dándole la sensación de fluidez que busca en el sistema operativo al momento de ejecutar programas o ingresar a las carpetas para previsualizar imágenes y videos alojados dentro de esta unidad. Eso es lo que le proporciona una unidad de estado sólido. Sin embargo, si usted ejecuta múltiples ventanas, utiliza programas de edición, juegos demandantes o alguna actividad que requiera de usar mucha multitarea o el acceso a información de manera constante, notará lentitud si cuenta con poca RAM o RAM inferior a la del uso que le está exigiendo al PC. Y la lentitud se origina porque su sistema hará uso de algo llamado paginación en disco o memoria virtual, una técnica que utiliza parte del almacenamiento de su unidad para simular una memoria RAM, lo cual según los datos del contexto que le di anteriormente, le dan una perspectiva de la diferencia de velocidad tan grande que tenemos. Lo ideal siempre es tener un equilibrio entre estos dos componentes del PC. Por ejemplo, a la hora de hacer tareas como edición de video, imagen, audio o jugar con los gráficos integrados del procesador, estos se verán beneficiados de que el sistema pueda cargar la información extraída de la unidad de almacenamiento en la memoria RAM. ¡Ojo! Siempre y cuando dicha unidad de almacenamiento se encuentre en buen estado, porque si la unidad ya está en riesgo o su desgaste es muy alto, al punto de que lee y escribe por debajo de los 100 Mbps, es obvio saber por qué la PC está lenta. Y es que aunque cuente con la mejor gráfica y cantidades de RAM aceptables, aún seguimos dependiendo de sacar la información de las unidades de almacenamiento. Por lo cual, si esta funciona mal, todo va a funcionar mal. Para que me entienda mejor, sea una unidad mecánica o de estado sólido, siempre los datos se cargarán en la memoria RAM, y esto se aplica tanto para juegos como para programas. La diferencia es que con una unidad de estado sólido se hará más rápido, pero una vez la información ya está en memoria RAM, todo funciona igual. Así que no piense que tendrá más FPS o podrá jugar en 4CAT. Y esto es un tema aparte que tiene que ver con el procesador y la tarjeta gráfica o gráficos integrados, así que eso también aplica para los programas. Bien, si les gusta este tipo de videos, no duden en apoyarnos con un me gusta, compartiendo y suscribiéndose. Deje su opinión en la caja de comentarios y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao pues! ¡Gracias!